Para ello vamos a saludar a Andrés Malamud, investigador de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le ha sorprendido a usted el resultado de la primera vuelta? ¿Por qué han fallado tanto las encuestas? Fallaron la mitad. Lo que nosotros observamos es que el resultado de Lula es el que predijeron las encuestas. 48% más menos 2. El resultado de Bolsonaro es el que no supieron anticipar. Y esto ya resulta ser un fenómeno estructural, no brasileño. Porque también se equivocaron con Trump y con Brexit y con el referéndum de paz en Colombia. Así que observamos en Occidente una subidentificación, un subregistro del voto de derecha. En el fondo Bolsonaro sacó entre 5 y 10% más de lo que se esperaba. Lula consiguió el objetivo. Pero la decepción viene porque la brecha es mínima. Y por lo tanto no solo tiene que haber segunda vuelta, tienen que votar de nuevo en cuatro semanas. Sino que el Congreso queda con una minoría, primera minoría, casi mayoría, de derecha. Así que si Lula es presidente va a tener dificultades de gobernabilidad. Es verdad que desde el primer momento se hablaba de que Lula estaba por encima. Ya en los últimos días se decía que podría incluso no necesitar esta segunda vuelta que superaría el 50%, algo que no ha hecho. ¿Por qué no ha llegado a ese 50%? Aunque nos olvidamos ya de las encuestas. ¿Qué es lo que ha pasado? Había más de dos candidatos. Y los pequeños candidatos, los enanitos, robaron algunos votos de los dos candidatos. Sobre todo de Lula. Porque se calcula que los votos de Ciro Gómez que sacó el 3% eran de izquierda. Con esos votos Lula hubiera superado la barrera del 50. Pero de todas maneras la concentración en la primera vuelta es sorprendente. Brasil ya votó ocho veces desde que tiene esta constitución para elegir presidente. Y solo dos de las ocho un presidente fue electo en la primera vuelta. Las dos veces fue Fernando Henrique Cardoso. Las dos veces que ganó Lula, las dos veces que ganó Dilma y cuando ganó Bolsonaro fue siempre en balotage. Por lo tanto la segunda vuelta es lo que tenemos que esperar. Eso nos sorprende. Lo que sorprende es la distancia reducida. La superelección que hizo Bolsonaro a pesar del desgaste que tuvo en cuatro años de mandato. Comentaba usted hace unos instantes cuando le preguntaba por qué no había logrado Lula llegar a ese 50%. Que es porque no solo había dos candidatos. Hablamos por ejemplo de Tebet y de Gómez. ¿Dónde van a ir esos votos en la segunda vuelta? Esa es la clave. Se espera que los votos de Gómez sean de izquierda. Pero Ciro Gómez hizo una campaña muy antilulista. Porque acá hay cuestiones personales que van más allá de la ideología. Simone Tebet sorprendentemente es de un partido de centro. El MDB. Y el 4% de votos que consiguió puede ser más flexible. Y ahí lo importante es que tengamos en cuenta esto. No tienen que ir todos los votos para un candidato. Basta que se dividan por la mitad para que Lula sea presidente. Hoy sigue siendo Lula el que tiene más chance de ganar las elecciones. Porque le sacó 5% de diferencia. 6 millones de votos a Bolsonaro. Pero el momentum está con Bolsonaro. Porque es el caballo que viene corriendo de atrás. Amenazando al que va picando enfrente. Y en general entre los que les gusta la carrera de caballo. Saben que el caballo que quiebra pasa a ganar. Y ese es el impulso. Esa es la emoción que quiere transmitir Bolsonaro. Que corriendo atrás va a salir primero. Lula tiene que calmar los ánimos y seguir como está. Porque el problema lo va a tener después. Cuando tenga que gobernar con este Congreso. Y estos gobernadores. Y esa imagen que estamos viendo. Esta gente que anda difundiendo armas. Todo en contra. ¿Por qué Brasil es un país partido en dos? Es un país partido en dos porque los votos así lo manifestaron. 48% o 43%. Pero sobre todo porque esos votos esconden emociones. Y las emociones son profundamente antitéticas. Mucha de la gente que votó a Bolsonaro odia a Lula. Y votó a Bolsonaro para que Lula no vuelva. Y mucha de la gente que votó a Lula odia profundamente a Bolsonaro. Y votó a Lula sin quererlo para sacarse de encima al actual presidente. Esto se llama polarización afectiva en la jerga politológica. No es polarización ideológica. No son programas de gobierno lo que están discutiendo. Son identidades políticas. Y las identidades no se negocian. Por eso Brasil está empatado. ¿Qué papel ha jugado el voto exterior en los resultados de Lula? ¿Y qué papel va a jugar en esa segunda vuelta? Ahí estamos viendo las elecciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Y el voto exterior fue simbólico porque manifestó un vuelco. En Portugal arrasó el bolsonarismo hace cuatro años. Y ganó Lula esta vez. Los brasileños que están en el exterior sienten la temperatura. Y la temperatura exterior no es amistosa para Bolsonaro. Bolsonaro no tiene buena imagen exterior. Pero en el interior de Brasil no se nota esto. En Brasil no se vota por la reputación internacional del país. Porque a nadie le importa. Es un país continente como Estados Unidos. Así que votan por cuestiones domésticas. Los votos en el exterior son pocos. Lo interesante es que están permeables. Pero lo más relevante es que están aislados. Son permeables al exterior. Están aislados de los brasileños que votan en su país. Y por lo tanto no nos transmiten mucha información. Más allá de la reputación internacional de Bolsonaro. Que es pequeña. Acaba de hacer usted una comparación. Decía que a Bolsonaro le gusta ser el caballo que va detrás. Si de pronto emprende el galope y llega el primero. Queda un mes para esa segunda vuelta. ¿Cómo va a ser este mes de campaña? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber cambio de estrategia por parte de los candidatos? ¿Va a seguir igual? ¿Vamos a ver más críticas? ¿Más acusaciones de fraude? Lo que espero es una campaña tóxica. Con muchas acusaciones. De corrupción por un lado. Y autoritarismo por el otro. Pero lo que puede llegar a pasar no depende de las campañas. Depende de cuestiones externas. Violencia, por ejemplo. Atentados. Asesinatos. Sabemos que hubo muchos homicidios a lo largo de la campaña. Porque esta es una grieta violenta. A diferencia de otras grietas en otros países. Argentina, la misma España. Donde la retórica supera a la vía de hecho. En Brasil la vía de hecho en muchos casos predomina. La gente va a las manos y a veces va a las balas por política. Y lo que temo es que pase algo que sea independiente de la campaña. Y que le sirve a los candidatos para montar una campaña que potencie el odio sobre el rival. Porque en el fondo lo que estamos discutiendo es esto. Es odio. Pero es odio violento. Porque Brasil es un país maravilloso. Fantástico. Pero tiene el 15% de los homicidios del mundo. Con menos del 3% de la población. Así que la violencia es siempre, siempre esperable. Y ya para finalizar. A modo de titular. ¿Quién va a ganar esa segunda vuelta? Lo peor que un politólogo puede hacer es pretender que conoce el futuro. Así que simplemente voy a sugerir que Lula es el que está mejor posicionado. Pero Bolsonaro es el que tiene la dinámica. Muchísimas gracias Andrés Malamud, investigador de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, por atender en directo al Canal 24 Horas. Gracias. Gracias.